¿Qué es la mesa redonda en la que vamos a ver las distintas dimensiones del ser humano? Van a ser diez minutos de cada uno de los ponentes para que luego pueda haber un coloquio tanto entre ustedes y ellos como entre ellos, si ellos lo juzgan oportuno. Entonces, voy a dar ya paso a cada uno de los ponentes presentándoles muy sencillamente, muy brevemente. Entonces, en primer lugar, va a hablar Mauro Jiménez, que es profesor de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Madrid. Ese es el campo de investigación que a él más le interesa, unido con el vínculo entre filosofía y literatura, porque él ha hecho esas dos carreras, además, también. Entonces, perdón, el título de su ponencia es La libertad en la narrativa existencialista. Pues cuando quieras, Mauro. Muy bien, muchas gracias Asensión. Y bueno, quiero agradecer, ¿verdad?, a Juana Sánchez la oportunidad que me da para participar en este curso. Y aunque no esté aquí, pero quiero agradecer también a Juan Carlos Dúmez Alonso, que fue quien nos puso, quien nos presentó, ¿verdad? Y de alguna manera hizo posible que estuviera aquí. Vamos a ver. Antes de nada, quisiera decir que voy a hablar de la libertad desde un punto de vista bastante distinto del que se ha estado… Es que este no funciona. Del que se ha estado… Ah, vale, genial. Muy bien, gracias. Gracias. Quiero decir, durante estos días parece que damos, de hecho, ciertas cosas a la hora de hablar de la libertad y parece que partimos de principios metafísicos que quizá no argumentamos o los damos por sentados. No estoy haciendo una crítica a eso, simplemente digo que el existencialismo filosófico del cual voy a hablar yo, sobre todo de Jean Paul Sartre, pues desde luego parte de una visión bien distinta de la dicha hasta aquí. Entonces, un poco para conectarlo, me gustaría que recordáramos la respuesta que dio a aquella pregunta que le hice a Conil en relación con la libertad de Nietzsche. Porque el existencialismo parte de ahí. Es decir, la idea de vivir desde el abismo, desde el abismo, explicaré eso brevemente, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante en relación con esto, es la vinculación entre la filosofía y la literatura, evidentemente. Porque cuando hablamos de novela existencialista, estamos hablando de literatura, pero estamos hablando de literatura con un fuerte componente filosófico. Y, de hecho, bueno, pues hay que pensar que Sartre, por ejemplo, pues en la novela La Náusea, uno la lee y a lo mejor puede comprender mejor lo que es el existencialismo que leyendo quizá la crítica de la razón dialéctica o cualquiera otro de los ensayos, ¿no? Aunque el ensayo del existencialismo es un humanismo es, desde luego, bastante claro y áfano también. Bueno, un poco de lo que quería hablar sería de esos ocho puntos. Voy a intentar hacerlo deprisa, ¿no? En primer lugar, de la literatura y la filosofía. Por lo tanto, puedo decir que la novela existencialista puede caracterizarse como un tipo de narrativa que surge en la Europa del periodo de entreguerras y mantiene un estrecho vínculo con la filosofía de su momento histórico, especialmente con el existencialismo, la fenomenología y la hermenéutica ontológica. Pero si la conexión entre la literatura y la filosofía existencial acontece, no solo en el plano del contenido, sino también en la configuración de los personajes, en la disposición de la trama, en su proyección pragmática hacia sus potenciales lectores, en el imaginario convocado y en las digresiones de raíz ensayística, entre otros posibles planos de conexión. Desde este punto de vista, mantengo una posición que relaciona el discurso literario y el filosófico, pero que no arrincona tal conexión en el ámbito temático como el único posible. Es decir, no se trata de verter una serie de temas en unas obras literarias para que ya podamos estar hablando de literatura en relación con la filosofía. Téngase en cuenta el hecho de que, como actualización literaria, la novela existencialista no deja de ser literatura para convertirse en filosofía, de la misma manera que, por ejemplo, decimos que el poema de Parménides no deja de ser filosofía por estar escrito en verso. Evidentemente es filosofía, pero está escrito en verso. Por lo tanto, conviene desplegar el análisis crítico desde la convicción teórica de que la intencionalización literaria, por utilizar el acertado concepto de Tomás Alvaradejo, no sucede sólo en el plano contenidista, sino que ésta afecta y se despliega también hacia los aspectos sintácticos y pragmáticos. El existencialismo filosófico surge en Europa en un momento histórico caracterizado por una crisis del hombre y de la sociedad en la que se haya encardinado, provocada por el creciente belicismo y por el imperante avance del cientificismo. Ante este hecho, la filosofía, al igual que en la época clásica, vuelve sus ojos hacia el hombre y hacia sí misma, buscando su justificación en la raíz vital de todo pensamiento que haga frente a las cuestiones más importantes del acontecimiento ontológico humano. Pensadores como Heidegger o Sartre crean un discurso filosófico con raíces fenomenológicas, pero anclado en el mundo de la vida y por ello superan el pensamiento de Hassel, del que parten, de la fenomenología. La libertad, el ateísmo, la contingencia, la responsabilidad y la autenticidad son algunos de los conceptos fundamentales sobre los que gravita el existencialismo filosófico. En este ámbito de cosas, algunos autores comienzan a utilizar el discurso literario para alcanzar descubrimientos de un hondo calado filosófico. Así, por ejemplo, Sartre con su novela La náusea o Camus con El extranjero o La peste. La diferencia con respecto a otras novelas anteriormente tenidas como filosóficas, porque las hay, evidentemente, antes también había relación entre literatura y filosofía en el discurso narrativo, escriban que la novela existencialista fundamenta su hallazgo estético y filosófico en una ficción realista cuyo peso recae la subjetividad del personaje. En verdad, aquí hemos estado atacando bastante a la subjetividad estos días. Ellos, sin embargo, apostan mucho por la subjetividad, porque es desde ella, desde su punto de vista, desde donde tendría que surgir el sentido de la existencia, la libertad. En este caso no se trata, por tanto, de obras en las que, como acontece en ciertos pasajes de la novelística de Robert Musil o German Brock, la especulación aniquila la narración literaria. Quiero decir que novelas como El hombre sin atributos de Robert Musil o La muerte de Virgilio de German Brock, que también son novelas filosóficas, quizá hay una mayor especulación, hay una mayor digresión que aniquila un tanto la narración literaria. Esto no sucede, desde luego, con novelas existencialistas como La peste o El extranjero o La náusea. Por lo tanto, hay una interesante relación entre la literatura y la filosofía en ese momento histórico, en el surgimiento del existencialismo a principios del siglo XX. Sobre esto señaló Merleau-Ponty a principio. Merleau-Ponty señaló que la última parte del siglo XIX, como el momento histórico en que las relaciones entre filosofía y literatura se estrechan de un modo más inequívoco. Resulta sumamente interesante cómo el primer signo de este acercamiento moderno, según el filósofo francés, acontece en el marco del lenguaje, en el ámbito discursivo, esto es, en la aparición de obras y maneras expresivas híbridas que participan a la vez del diario íntimo, del tratado de filosofía y de los diálogos. El hibridismo también es algo bastante interesante en relación con este tipo de novelas. Por lo tanto, es decir, una cuestión de raíz es dar por cierto la relación entre literatura y filosofía que en este momento acontece. Esta relación, sin embargo, no ha de llevarnos a confundir a ambos espacios, ya que siendo discursos poseen características intrínsecas que los diferencian. No obstante, tal vez la más importante relación de la literatura con la filosofía sea su conocimiento sobre el hombre. Y quiero aquí destacar unas palabras de uno de mis maestros, de Antonio García Berrio, cuando habla del valor antropológico de la experiencia literaria. En este sentido, toda obra literaria acertada con un cierto estético ofrece un importante valor antropológico y podemos aprender de ella. El segundo punto, que tendría que ver con el existencialismo filosófico, un poco enmarcar el existencialismo filosófico en la historia de la filosofía, y ahí he puesto entre paréntesis la idea esta de la existencia prece de la esencia. Como sabéis, en la conferencia que Sartre dio, que luego publicó con el título del existencialismo es un humanismo, trató de explicar cuáles eran las características del existencialismo de una forma bastante diáfana, si lo comparamos con otros escritos suyos. Y parece que una fórmula para explicar esto bastante acertada, para poder comprenderlo, y que tiene que ver también un poco con lo dicho aquí, para que veamos, podamos discutir otra forma de entender la libertad. Como decía Conil, uno puede leer a Nietzsche y no necesariamente tiene que ser un nietzscheano, sino reflexionar a partir de él en torno a la vida. Pues en este caso sería un poco lo mismo mi propuesta. Bueno, pues la idea sería que la existencia precede a la esencia. Si os parece, en lugar de repartir unas fotocopias, he pensado mejor, disculpad esta diapositiva así con tanta línea, pero en lugar de entregaros una fotocopia, pues he escogido unas cuantas líneas de este ensayo del existencialismo, es un humanismo exacto, para leerlo. Bueno, también para que, como dijimos ayer y Martín señaló, la cuestión de que también hay existencialistas que son cristianos, como Jasper y Marcel, ¿verdad? Dice Sartre, lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jasper y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que ellos tienen en común es simplemente el hecho de considerar que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. Más adelante se pregunta, ¿y qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir. Yo cuando leo esto rápidamente me acuerdo también de lo que señaló el otro día, creo que fue con él, y no sé si lo señaló otro profesor, la idea esta que Ortega decía de que el hombre no es un factum, sino que es un faciendum. También va un poco por aquí esta idea, ¿no? Comienza por existir. Por lo tanto, que no haya una esencia es que ya no está dado, ya no está ahí, o no es una verdad. Yo soy, hay una verdad, me acojo a ella, sino que hay que vivirla, ¿no? Sería un poco así. Entonces, significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se define, haciéndose. Con él hablaba también de ese verdadear, ¿no? Hacer la verdad algo en la vida, ¿no? El hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Aquí ya hay matices, que son matices que podrían ser, que ya han sido atacados evidentemente los existencialistas numerosas veces, por ese por la nada, el absurdo, la náusea, todo un vocabulario que suena así como pesimista, triste, no hay otra salida, en fin. Pero es posible llevar a cabo una lectura del existencialismo, como ayer, verdad, señalábamos en relación con el nihilismo. Es decir, a partir, en buena medida, los existencialistas parten de ese abismo extremado de Nietzsche, en último término llegamos a un nihilismo y en ese último término puede haber un nihilismo reactivo. El otro día comentaba con uno de los participantes que ese nihilismo reactivo podría ser, por ejemplo, el de Chioran, por poner un ejemplo, que sería ya vamos a abrir la ventana y vamos todos a suicidarnos. No hay otra solución, todo es negro, no hay nada interesante, la vida es dolor y sufrimiento y nada más. o un nihilismo positivo en el sentido de que es el hombre quien tiene que crear su propio sentido. Es esa la manera que tienen ellos de comprender la libertad y la existencia. Es esa la manera de entender la existencia precede a la esencia. No hay una esencia a la que yo me tengo que acoger y vivirla, sino que yo tengo que crearla. Esa sería la idea, ¿no? Así lo entiendo al menos, de la existencia precede a la esencia. Solo será después y será tal como se haya hecho. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija. Es decir, no hay una verdad, absoluta verdad, ahí a la que uno se tiene que acoger. Dicho de otro modo, no hay determinismo. Por lo tanto, los existencialistas evidentemente estarían absolutamente en contra de esa visión que tan acertadamente se nos explicó ayer, o esa falsa visión de la libertad que a lo mejor la ciencia ofrece como determinista. El hombre es libre, el hombre es, por lo tanto, libertad. Esta es una forma, digamos, sencilla o edulcorada que tiene aquí Sartre, decirnoslo, porque en otro momento dirá que el hombre está condenado a la libertad, está condenado a la libertad y a dar explicación de su vida ante sí y ante los demás y de sus actos. Y todo esto ¿cómo se traduce en términos literarios? Pues yo hablaba de la intencionalización literaria, de la problemática existencial. La novela existencialista aparece desde un punto de vista semántico como una textualidad narrativa capaz de expresar el sistema de ideas y pensamientos propios de la filosofía de la existencia. Sin embargo, la novela existencialista no es un mero cauce de expresión de unas ideas ajenas a la expresividad artística. El discurso literario de la novela no solo es capaz de exponer una visión existencial del mundo, sino que su propia forma hace de su expresividad acaso el modo más acertado de exposición y explicación de la realidad fenoménica desde la perspectiva existencialista, ya que su forma facilita la presentación del existencialismo filosófico tanto en su vertiente doctrinaria como en su vertiente ética. Estoy pensando ahora en lo dicho por el profesor Domingo Moratalla que si pensamos en la vida como una especie de narratividad, qué mejor manera de entender la vida o la libertad del hombre que en una novela existencialista, por ejemplo, podríamos entenderlo de esa manera. De hecho, Ricker habla también en cierto modo de esta relación entre literatura y filosofía y de narratividad. Probablemente es esta última posibilidad expositiva la que hace de la novela un marco literario privilegiado para el existencialismo, porque la filosofía de la existencia se caracteriza sobre todo y fundamentalmente por ser una filosofía dirigida hacia la vida y la novela es una creación literaria en donde la mimesis de la experiencia vital puede alcanzar merced al trabajo artístico del escritor, el acierto estético, acierto que aquí posee además como añadido el acierto filosófico. En cuanto a la narración y el personaje, señalaría que el fenómeno fundamental y fundacional de cualquier mirada hacia el mundo dirigida por el hombre es precisamente la conciencia de ser en el mundo. Sujeto y mundo son aquí términos que van de la mano, ya que no hay uno sin el otro, en el sentido de que el sujeto crea el mundo mediante su conciencia dirigida a él, que a la vez tiene la tarea de otorgarle sentido desde su libertad. La experiencia de ser en el mundo es el origen de la descripción fenomenológica que sostiene toda ontología existencial. La narrativa existencial cuando parte de un narrador en primera persona plantea un discurso paralelo al de todas las ontologías existenciales, solo que desde un plano literario y artístico sin por ello perder alcance conocitivo. Cabe recordar que la ficción es el territorio de la posibilidad, como se ha dicho también aquí, sin posibilidad no hay intencionalidad sostenida en la libertad. Cuando la novela existencialista es narrada por un personaje en primera persona coincide en la visión y la voz. En este caso, el narrador-personaje le está vedada a la omnisciencia. La novela existencialista hace uso de los recursos de la literatura del yo, cartas, diarios, digresión, ensayística. Por ejemplo, en La náusea, nos encontramos ante un personaje que padece una crisis existencial y de la manera que tiene de resolverlo es comenzar un diario. Además de la aparición de referencias metadiscursivas en las que el personaje principal refiere su propia acción de narrar. De todas las características que pueden distinguir al existencialismo filosófico, la subjetividad acaso sea la más común entre las diversas filosofías existenciales. La subjetividad de la que habla el existencialismo no es, sin embargo, una subjetividad al modo cartesiano, porque el existencialismo subraya la imposibilidad de separar el sujeto del objeto o de otro modo, como el objeto es siempre fruto de la interpretación fenomenológica y existencial del sujeto. Posiblemente, el carácter subjetivo del existencialismo se descubra con mayor fuerza y claridad si percibimos la inesorable unión que lleva a cabo entre filosofía y vida. En este punto es indudable la relación entre el existencialismo y las filosofías vitalistas, si bien una y otras poseen características distintas. Pues bien, el subjetivismo existencialista está unida a determinadas experiencias de vida que poseen un particular significado por su alcance reflexivo, crítico y revelador. El existencialismo ensalza el subjetivismo porque no hay vida humana vivida con sentido que no se base en una particular reflexión sobre su propio sentido más allá de las voces de la sociedad en la que se haya inserto. Yendo al siguiente punto en torno al dialogismo y el perspectivismo… Sí. 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 Y luego en el coloquio a lo mejor ya sale. Muy bien. Yendo al punto quinto, voy a ir señalando una pequeña idea para cada punto. En torno al dialogismo y el perspectivismo, normalmente se mantiene la idea de que las novelas existencialistas sobre todo reflejan una perspectiva del mundo en la medida en que la voz es la voz del personaje que ofrece su visión. En este caso, por ejemplo, quizá la novela existencialista canónica sería La náusea en donde hay un sujeto que explica cuál es su crisis existencial a partir de la forma narrativa de un diario. No obstante, no todas las narraciones existencialistas son de este tipo. Pensamos, por ejemplo, en La peste que refleja otra manera de entender esa narración, la narración existencialista. Y bueno, más allá de la intervención de los demás personajes mediante los diálogos. Con respecto a la temporalidad y la crisis, digo temporalidad y crisis porque el tiempo es vivido por parte de la mayor parte de los héroes entendido en la medida en que pueda haber héroes en la novela moderna, quizá sería mejor hablar de antihéroes, como de repente pasa algo que hace que el personaje abra los ojos y de repente tome conciencia de su existencia. De ahí que a partir de la crisis existencial el tiempo de su vida adquiere un sentido nuevo. Así lo podemos descubrir en la mayor parte de las novelas existencialistas. En cuanto a los personajes y al espacio la mayor parte de las novelas existencialistas tienen como lugar la ciudad y en la ciudad no como una ciudad amiga, no como un espacio amigable sino al contrario, como un espacio en donde la vida es desagradable, difícil, en donde toda la sociedad está en contra del individuo, parece que el individuo y esto tiene que ver también con lo anterior, el individuo tiene que cumplir una serie de tiene que cumplir rigurosamente un régimen de horario en el que está absolutamente perdido y su existencia carece de sentido y en ese momento acontece la crisis y es necesaria una reflexión para descubrir cuál es el sentido de la vida y vivir la vida desde la libertad, una libertad que es creada por el propio personaje, por el propio sujeto desde la visión de los existencialistas. y por último, con respecto al último punto, al punto de la pragmática, esto es evidente que hablar así tan deprisa, dejo tantísimas y tantísimas cosas, pero bueno, en diez minutos es imposible. Con lo de la pragmática y la narrativa existencialista me refiero a, por pragmática aquí quiero señalar que me refiero a de qué manera nos puede interpelar a nosotros lectores una novela existencialista, ¿no? pragmática aquí en cuanto a comunicación literaria, ¿verdad? En cuanto a hecho literario comunicativo. Desde mi punto de vista toda novela existencialista que se precie, que sea realmente con un acierto estético no nos deja indiferentes, no se interpela absolutamente, ya sea de un modo o de otro pero no se interpela. Uno no puede leer la náusea y quedarse como al principio o no puede leer a Camus a leer el extranjero y quedarse como al principio o la peste o los caminos de la libertad que son los cuatro libros que he puesto ahí como quizá canónicos. Podríamos hablar de muchos más y también, por ejemplo, de la influencia de Dostoyevsky, de Kafka en todos ellos, ¿verdad? Pero se nos iría ya de las manos. Entonces, la cuestión de la pragmática de la narrativa existencialista me refiero a que ¿cuál es el objetivo de un narrador existencialista o cuál es el objetivo de no solamente tratar de expresar de una forma literaria un contenido que es presuntamente filosófico, sino también que el lector se sienta interpelado, que el lector abra los ojos, que el lector se dé cuenta, pero si estoy viviendo resulta que no me doy cuenta de ello. Si a mí me pasa lo mismo que a Antoine Gauquentin en La náusea, ¿hacia dónde va mi vida? Un poco es a eso a lo que me refería con lo de la pragmática de la narrativa existencialista. Evidentemente, la contestación, y ya para terminar, es una contestación que nunca va a encontrar como solución una respuesta metafísica en el sentido de una verdad absoluta, sino la libertad tendrá que ser creada desde el propio individuo. Al menos esta es la visión de los existencialistas canónicos franceses, en este caso, sobre todo, es Sartre. Podríamos encontrar otros ejemplos que quizá sean más afines a lo hablado estos días aquí en el curso. Y bueno, ya no quiero abusar más del tiempo. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a hablarnos de sacrificar la vida por hacerla libre Miguel Unamuno, Jonathan Melo Pereira. Él es licenciado en Filología Clásica y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Para ser grande sé entero, nada tuyo exageres o excluyas, sé todo en cada cosa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas, así la luna entera en cada lago brilla porque alta vive. Bueno, buenos días, quería empezar con unos versos, sé que es una forma un poco abrupta de empezar, son de Fernando Pessoa, pero bueno, es una costumbre que ya algo antigua se la escuché a un profesor que siempre que comunicaba algo empezaba con unos versos y he decidido retomar esa tradición. Bueno, yo solo he podido estar presente en las sesiones de ayer, hoy mismo tengo que volver a Madrid, pero reconozco que las reflexiones en las que he tenido el placer de participar con vosotros me parecen de mucha estima y consideración. Al mismo tiempo les agradezco y les invito a mantener este clima de diálogo que sin duda dará de esta convivencia entre vosotros y estudiantes una convivencia fructífera y un bonito recuerdo cuando llegamos a casa. Agradezco especialmente a la Fundación Fernando Riel o la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes estas reflexiones y en especial la extensión que me meten unos líos estupendísimos a los que es imposible decir que no y que sin duda es responsable del éxito de la convocatoria de esta escuela. Bueno, empiezo con unos versos yo intentaré ajustar mucho al tiempo lo he medido me dura 11 minutos pero ya se lo consigo. Empiezo con unos versos de un poeta portugués para seguidamente hablar de un filósofo vasco y me hago un pequeño guiño personal pues tengo familia portuguesa y vasca y esto que sigue probablemente provoque risas cómplices pero en este marco incomparable en el que estamos por cierto se ve el mar yo no me había dado cuenta hasta que uno sube aquí ¿no? Bueno, a mí no se ve nada casi para los que somos de Madrid ya es suficiente con lo cual bueno hablar de filosofía y de libertad aquí es todo un lujo. Bueno, Unamuno como seguramente sabrán no es un pensador sistemático no es un filósofo ordenado en la exposición de sus reflexiones no escribió tratados de filosofía al uso como estamos acostumbrados a ver en otros filósofos europeos o incluso en mayor medida el subcontemporario Ortega Gasset sino que a la hora de acometerla de redacción de un ensayo o de adquirirse al género de la novela mezcla sentimientos e ideas que desde su propia experiencia personal nos permiten vislumbrar que sentía Unamuno por la vida. El hecho de conquistar la libertad humana era para él una preocupación antropológica fundamental que él acomete desde la literatura y desde la filosofía. El título sobre el que giran nuestras aportaciones en esta escuela nos lleva a hablar de la libertad como don y como conquista humana. Unamuno piensa que el hombre no nace libre más que en las potencias radicales de su propio ser sino que el hombre conquista la libertad se vuelve más libre cuando somete a la pelea sus propias inclinaciones y sus propias contradicciones. Y ya sabemos cuán amigo fue Unamuno de contradicciones y paradojas. Nada mejor que esforzarse en el espíritu y en la virtud porque el único modo de conquistar la libertad para nuestro filósofo es conquistarla un momento en el que además uno descubre que la libertad le tenía reservadas cosas ocultas que siempre es más gratificante de lo que parecía en principio y que abre una puerta nueva a la esperanza y a la sed de justicia en un mundo a veces desesperanzado y tremendamente injusto. Centrémonos en algunos textos y la selección aquí es totalmente arbitraria porque son muchos los textos donde Unamuno habla o reflexiona sobre la libertad para intentar deslumbrar la esencia de lo que entiende Unamuno por conquistar la libertad. Primero de los textos a los que quiero referirme Vida de Don Quijote y Sancho es de los más conocidos de nuestro autor un brillante ensayo lleno de energía lírica enrevesado en algunos pasajes y brillante y preclaro en otros que es un verdadero tratado de razones por y con las que vivir basadas en los ideales de justicia, equidad y libertad como los que defendieron el caballero andante Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Y es que es cierto que Unamuno hizo del Quijote su propia escuela. A mí me gusta pensar por el carácter tan peculiar que tenía Unamuno que incluso le dolía ontológicamente el hecho de que Cervantes se lo hubiera adelantado al escribir el Quijote. De hecho Unamuno con esto lo que hace es casi reescribirlo de nuevo y al mismo tiempo aprovecha para rendirle homenaje lo publicó para un centenario de la primera parte del Quijote. Y puede resultar paradójico que filósofos de la talla de Unamuno sin olvidar las meditaciones de Ortega se posicionen ante el Quijote de Cervantes una obra que era vista como pura literatura y no como un compendio de filosofía. Si miramos a Europa quizá veamos que los filósofos del ámbito germánico también del anglosajón o del francés por ejemplo se sitúan delante de sus filósofos insignes delante de un Kant o de un Hegel pero en nuestro caso el español ante la ausencia de tales estrellas nacionales de la filosofía y verdaderos artífices de sistemas de pensamiento nuestros filósofos se sitúan ante las obras literarias más importantes. Propiamente es evidente que el Quijote no es un tratado de filosofía al uso nunca lo hemos catalogado así porque si no debería compartir en una biblioteca a Balda con Hegel y con Nietzsche y no con Quevedo Vallenclán pero nuestro autor se acerca a él porque en esta obra ha encontrado preguntas que él mismo desde la filosofía se ha planteado y también ha encontrado respuestas. si se me permite la osadía la pretensión de un amuno es encontrar una filosofía vivida en carne y hueso en Don Quijote y Sancho lo que permite ver al lector apesado y paciente las grandes cuestiones que todos los pensadores se han planteado alguna vez por tradición por herencia cultural o por mero atrevimiento. La locura y la certeza de Don Quijote por aquello que le rodea en su larga aventura es sin duda el núcleo y el lugar de encuentro de la filosofía y la literatura en la vida y no desde fuera de ella como si se tratase de esquemas preconcebidos a los que hay que ajustar la propia vida. Y es aquí donde a mi modo de haber está el punto fuerte de la concepción de libertad que tiene un amuno. Nuestro pensador nos dice que no buscamos digamos por naturaleza la libertad como tampoco buscamos la paz desde un punto de vista automático de manera espontánea. Buscamos la libertad dice un amuno cuando nos privan de ella por eso la reivindicamos tanto en tiempos de tiranía. Buscamos la paz cuando estamos en guerra y me temo que también algunos buscan la guerra llegado a los tiempos de paz. Otra paradoja y contradicción de los humanos en las que un amuno se siente como pez en el agua y es que la libertad es lo que da vida a la obra de un amuno y lo que da vida a la obra del Quijote. En los personajes literarios que crea el filósofo vasco vemos a hombres y mujeres que son en esencia libres porque viven desatados y desgarrados de toda ligazón que pueda desvirtuar su identidad. Estos personajes son los autorretratos de nuestro un amuno y él sabía claramente que el mejor espejo en que podía mirarse y sentirse identificado era el de don Quijote incluso físicamente. Parecía... Don Quijote vive su libertad completamente exento de los efectos naturales también de los condicionantes de los que hablábamos ayer. Su proeza es a los ojos de sus contemporáneos un desfase temporal algo que no se lleva que no está de moda. Un amuno tampoco cree en un concepto naturalizado de la libertad sino que en su obra el concepto de libertad es más amplio. Tampoco era su intención aplicar un orden temporal dentro del mundo sino elevar a la libertad como origen y voluntad misma del ser de nuestra propia vida convertirla en la esperanzada profunda y genuina virtud desde la cual hemos de vivir. Y es que el Quijotismo como decíamos no es tanto para un amuno un medio sino un fin. Para él el Hidalgo no era solo idealismo un héroe que peleaba por las ideas sino que era espíritu una especie de espíritu cautivo que luchaba por conquistar parcelas más amplias de su libertad. Recordemos también que Cervantes estuvo preso durante largo tiempo y que sus referencias a libertad frente al cautiverio son frecuentes. Un amuno las hace suyas para guiarse por estos sentimientos de Don Quijote y vivirlos en su propia vida sin intelectualizar los sentimientos para no acabar hablando de un hombre abstracto una idea que seguro que a un amuno le repugnaría bastante. La libertad de Don Quijote es la armadura del hombre que quiere ser libre que es un amuno y las desventuras de nuestro Hidalgo son los cimientos sobre los que construir las aventuras limpias que se decide encarnar el filósofo. Lo que hay que hacer es enderezar y resolver el problema que tenemos delante centrándonos en el aquí y en el ahora ejerciendo siempre nuestra libertad. Y es que un amuno quiso ver la libertad quiso hacer la vida como la veía nuestro Hidalgo de dentro a fuera quiso primero creer unos ideales para luego proyectarlos sobre el mundo el camino inverso que realizan muchos otros filósofos desde el concepto de la realidad a las cosas. Un amuno entiende que la libertad es del todo necesaria en nuestro aquí y en nuestra ahora porque todos deseamos ser libres todos tenemos experiencia de ese instinto de libertad no podemos serlo sin embargo si la sociedad no lo consiente la libertad no es solo el libre arbitrio un poder de elegir y este es el este es el kit de la cuestión que ayer nos recordaba el profesor Conil que se extienda todo lo que hago con mi propia determinación sino que la libertad es también la ausencia de coerción podemos obrar en función de nuestras inclinaciones libremente si y solo si tenemos la sensación de que no vamos a sufrir coacción por ello de que no estamos obligados a elegir una determinada opción en detimento de otras en un amuno lo que encontramos es una forma de ver la libertad que propiamente no es solo sensorial sino que es un ver fáctico es un ver que parece que crea cosas en el mundo porque pretende someterlo a la voluntad propia y no tanto a la propia lógica del mundo al así son las cosas del mundo exterior tratando de imponer los ideales propios sobre el mundo defendiendo los valores excesos de la justicia la igualdad la equidad y la cohesión implica como no puede ser de otra forma convertirse en una especie de héroe un héroe que tiene que ser aséptico a la crítica exterior al intento seguro que harán de ridiculizarle y un amuno sabía mucho de esto a lo largo de su vida tuvo que enfrentarse en numerosas ocasiones con incompresiones sobre su obra y su persona más cuando tuvo que ocupar cargos de tanta responsabilidad como lo era ser rector en Salamanca cierto es que aunque estuvo tentado de rendirse tenía un viaje ya preparado a Buenos Aires con su familia y no era fácil porque tenía nueve hijos no desistió de su empeño y trató de ser un quijote en su momento y es que un amuno sabía que para defender esta libertad de la que hablaba era necesario sacrificar la vida porque lo que no se puede hacer es sacrificar la libertad si muere la libertad en un pueblo dice un amuno lo que tenemos delante es el infame reinado de la mentira y el espíritu de un amuno es querer ser un apóstol de la verdad un filósofo encargado de devolverle al mundo su más preciado tesoro la reconquista de una libertad perdida o diluida el segundo texto al que quería referirme y lo haré ya de manera casi testimonial es un texto breve se llama mi confesión un amuno lo escribió en 1904 yo lo conocí también en una conferencia que organizaba la fundación de manos de quien lo descubrió editó lo descubrió en édito lo editó y lo ha estudiado Alicia Villar profesora de comillas y donde recojo solamente unas líneas y con esto termino para intentar ver claro este texto de mi confesión es una verdadera joya porque es una confesión quiero decir un amuno no la publicó nunca sabemos muy bien por qué pero es un texto muy directo sabemos realmente qué es lo que siente el filósofo no lo que quiere que leamos sino qué es lo que siente dice algo como esto dice el universo visible me viene estrecho es una jaula que encuentro chica y contra cuyos barrotes se da en sus revuelos mi alma faltame en él éter que respirar más más y cada vez más quiero ser yo yo libre y sin dejar de serlo ser además los otros adentrarme la totalidad de las cosas visibles e invisibles extenderme a lo limitado del tiempo y prolongarme a lo inacabable del tiempo de no serlo todo y por siempre me es como si no fuera y por lo menos ser todo yo pero para siempre jamás serlo no consigo dar otro valor al ser o no ser de Shakespeare lo que no es eterno no es real bueno Unamuno entiende que que la verdadera libertad es el amor ¿no? y el amor es lo único que se da sin garantías y sin reservas uno da el amor completamente libre se ha hablado mucho aquí del amor yo tenía una pequeña reflexión que no haré porque ya la he compartido anteriormente pero bueno quería terminar diciendo que Unamuno nos llama también a ello urgiendo a todos a amar la vida día a día a vivificar la rutina intentando ser libres y quizá la mejor arma y raimenta que tengamos para ello es estar alerta por si alguien trata de robarnos la libertad en todo aquello que hacemos y emprendemos Fernando Rielo fue un gran experto en escribir aforismos y máximas como hacen a menudo los grandes poetas y él lo fue recojo uno de ellos para terminar nos dice Rielo que no hay libertad que no tenga frontera con alguna deuda con la deuda agradecida que les tengo por haberme prestado su atención y demostrado paciencia me atrevo a invitarles a que luchemos por ser libres como quiso don Miguel Dunamón bueno ahora a continuación vamos a pasar al ámbito jurídico del ser humano con el título la socialización del ser humano premisa para la libertad individual a cargo de José Juan Cabrera Sosa que es licenciado en derecho por la universidad de las palmas y máster oficial en desarrollo social por la universidad católica de Murcia buenos días doña Asensión muchísimas gracias comenzar mi comunicación con agradecimientos con palabra de gratitud a la fundación de estudios y dentes a la fundación Fernando Rielo y a la universidad internacional Menéndez Pelayo casa de la excelencia académica por la honra que me da tan elevada de poder participar todos estos años gracias a Dios en estos cursos de verano también agradezco firmemente a mis padres por haber tenido la dicha de venir conmigo a Santander aquí presente gracias a Dios y poder estar acompañándome y rezando para que esto salga bien bueno en primer lugar querría comenzar estas palabras diciendo que al ser humano no le basta la sola relación con las cosas materiales antes al contrario el ser humano es un ser social es un ser relacional que precisa de los demás para vivir con dignidad para alcanzar el desarrollo pleno integral de todas las dimensiones de su personalidad en este sentido autores tan importantes como Jebaert Martínez Navarro o Sierra Castañer también son expresivas estas ideas una fórmula legislativa que he encontrado bastante interesante hasta respecto como puede ser la declaración normativa del artículo 29.1 de la declaración de los derechos humanos que en una de sus cláusulas establece que el ser humano no puede ser libre sin la socialización de forma que dice que solo en comunidad puede desarrollar el ser humano libre plenamente de su personalidad en sentido idéntico el artículo 18.1 de la declaración de las Naciones Unidas sobre el progreso en desarrollo social asimismo el artículo 18.1 de la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de todas las personas los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas sin embargo en este punto vemos que el enemigo de la socialización del ser humano pueden ser los prejuicios sociales los estereotipos sociales los elitismos todas estas ideas llevan y causan la enfermedad del siglo XXI que es la soledad en este sentido se ha pronunciado su santidad el Papa Francisco I al decir lo siguiente ante el Parlamento Europeo una de las enfermedades que veo más extendidas hoy en Europa es la soledad propia de quien no tiene lazo alguno se ve particularmente en los ancianos o a menudo abandonados a su destino como también en los jóvenes sin punto de referencia sin oportunidades para el futuro se ve igualmente en los numerosos pobres que pueblan nuestras ciudades y en los ojos perdidos de los inmigrantes que han venido aquí en busca de un futuro mejor considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura a los derechos humanos que pueda unir sabiamente la dimensión individual o mejor personal con ese todos nosotros formado por individuos familias y grupos que se unen en comunidad social así hablar de la dignidad trascendente del hombre significa sobre todo mirar al hombre no como un absoluto sino como un ser relacional ahora bien ideas estas de el ser humano como un ser multidimensional entre las cuales se encuentra la dimensión social y la dimensión y la dimensión relacional del ser humano que no eran desconocidas ya desde la antigua en particular por parte de los filósofos de la antigüedad clásica como Platón y Aristóteles a este respecto se han pronunciado de modo explícito numerosos autores y me gustaría también resaltar unas notas unas palabras de algunos autores que dicen que Aristóteles al igual que Platón mantiene la teoría de la sociabilidad natural del hombre el hombre es un animal social es decir un hombre que necesita de los otros de su especie para sobrevivir el que sea incapaz de entrar en esta participación común o que a causa de su propia suficiencia no necesite de ella es una bestia o es un dios la propia doctrina social de la iglesia católica se engarza en estas ideas y en su vocación de desarrollo pleno e integral del hombre y de todos los hombres en todas las dimensiones de su personalidad hace hincapié en estas ideas documentos pastorales como la encíclica Rerum Novarum como la encíclica Populorum Progreso o como la encíclica Solicitudus Reis Socialis son así expresiones expresivas y en su contenido hay una gran riqueza a estos respecto me gustaría leer simplemente a lo mejor las palabras de Juan Pablo II para quien la mera acumulación de bienes y servicios no basta para lograr la felicidad humana ni por consiguiente la disponibilidad de múltiples beneficios reales aportados en los tiempos recientes por la ciencia y la técnica incluida la informática traen consigo la liberación en este sentido podríamos ya concluir que el verdadero desarrollo humano está en la libertad el verdadero desarrollo humano está en amar y ser amado en este orden de cosas me gustaría continuar mi comunicación diciendo que se engarzan así las nociones de socialización del ser humano con la noción de libertad de oportunidades y la protección contra la discriminación así como el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades bajo cuyo marco constitucional se engarza tanto el derecho a la protección contra la discriminación directa el derecho a la protección contra la discriminación indirecta a este y también he encontrado en los últimos textos normativos publicados incluso a partir del año 2013 que declaran de modo explícito recogiendo la jurisprudencia constitucional que a este respecto ha recaído que los derechos fundamentales comprenden incluso el derecho prestacional esto es el empoderamiento por parte de los poderes públicos del ser humano o lo que es lo mismo el derecho a que por parte de las administraciones públicas se realice la promoción social del individuo la promoción social de los derechos humanos en palabras del preámbulo de la declaración de las Naciones Unidas sobre el progreso y el desarrollo en lo social a este respecto recordar que el plan de derechos humanos del gobierno de España reconoce que cuando dejan de promoverse los derechos de las personas estos empiezan a perder su eficacia y por consiguiente no puede permitirse el estado de hombres libres iguales en derechos construidos por el artículo 9 de la constitución española este gran lujo en este orden de cosas citar el artículo 9 de la constitución española y en particular el artículo 48 de la constitución española también hace hincapié para el sector para el grupo social para el segmento de población que son los jóvenes al decir que se debe hacer un especial esfuerzo para la promoción social para permitir el desarrollo pleno integral de todos los jóvenes en la vida cultural en la vida política en la vida económica y sobre todo lo que estamos ahora en la vida social a este respecto me gustaría decir unas palabras que se han incluido dentro del articulado de diversos textos legales últimamente como puede ser la ley de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad como también en la propia ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social al decir que el derecho de los seres humanos a participar en la vida social no es solamente un derecho constitucional no es solamente un derecho prestacional no es solamente un deber de los poderes públicos sino que también es ahora un principio transversal del ordenamiento jurídico de tal suerte que todas las acciones todas las medidas y todas las políticas públicas ya sea en fase de planificación ya sea en fase de ejecución material han de contemplar de modo explícito que no se cause la marginación social no se cause el desarraigo social no se cause la exclusión social no se cause la preferencia de unos sobre otros en este sentido el artículo 23 1 de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece de modo explícito que toda disposición normativa toda actuación toda actividad de los poderes públicos que cause una preferencia de unos en perjuicio de otros que cause una exclusión que cause una discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social que cause la exclusión está incurriendo en discriminación indirecta discriminación indirecta a través de actos aparentemente neutros de igual naturaleza de principio transversal de todo el ordenamiento jurídico bajo la cláusula del artículo 43 apartados 1 y 2 de la constitución española del 78 la carta magna tenemos también el derecho a la protección constitucional de la salud por parte de todos los poderes públicos en cualquiera actividad en cualquiera política o en cualquiera planificación que realicen de todo tipo de sectores a este respecto es de recordar que el primer párrafo el preámbulo de la constitución de la organización mundial de la salud como también lo hace el artículo 2 de la ley orgánica 2 barra 2010 declaren de modo explícito que el derecho a la salud no comprende solamente el derecho a no padecer enfermedades afecciones o dolencias sino el derecho al estado de completo bienestar físico al estado de completo bienestar mental al estado de completo bienestar psicológico al estado de completo bienestar cultural y al estado de completo bienestar social de tal suerte que la socialización del ser humano está protegida también por el derecho constitucional a la salud que como sabemos también comprende el derecho al disfrute del ocio el derecho al disfrute del esparcimiento el derecho al disfrute del tiempo libre el derecho al disfrute del deporte y del medio ambiente en este grupo de ideas me gustaría también resaltar que por lo dicho el artículo 168 1 del tratado de funcionamiento de la unión europea declara de modo explícito que el derecho a la protección de la salud es también un principio transversal a todas las políticas públicas y a todas las actividades que se desarrollen por virtud y en ejecución de la previa planificación de tal suerte que me gustaría insistir en que por virtud del principio administrativo de calidad que rija a día de hoy por virtud del real decreto para el aumento de la calidad de los servicios públicos entiendo yo personalmente que debería realizarse una actividad de evaluación previa de todos los riesgos de desarraigo social de aislamiento vital de marginación social que le podría causar al individuo cualquier tipo de planificación por parte de los poderes públicos o cualquier tipo de aprobación de disposición normativa de tal suerte que se garantice en conexión con el artículo 8 en todas sus letras la participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de las normas en este grupo de ideas me gustaría continuar mi comunicación diciendo que ya decíamos antes que uno de los principales enemigos de la socialización del ser humano es la soledad soledad que viene causada por los estigmas sociales de marginado discriminado feo tío que no es glamuroso tío que no nos comprende que no comparte nuestros gustos ni las aficiones el rarito a su casa con sus padres de eso nanaina entonces perdónenme la broma a este respecto me gustaría también traer a colación la jurisprudencia sobre el moving y el bullying sabido es que determinados individuos o grupos de individuos realizan actividades en los centros de estudio los centros laborales que causan el aislamiento social que causan hostigamiento sufrimiento la humillación insultos o desmoronamiento de sus víctimas estas personas se terminan aislando del grupo social y en algunas ocasiones terminan abandonando su centro de trabajo de esta jurisprudencia aparte de contener una fenomenología importante y unas historias de vida que sirven como técnicas de investigación social cualitativa en la verificación racional de las hipótesis de las que parte de este estudio también me gustaría comentar que nos dice de modo explícito que este aislamiento vital causa estrés sufrimiento y que causa dolencias médicas que podrían ser de tipo psicosomático continuando la comunicación me gustaría decir que desarrollo social que propugna la doctrina social de la iglesia católica y que se ha incluido después también por parte a nivel comunitario el artículo 3 del tratado de la comunidad europea establece que el desarrollo social no permite separar entre crecimiento económico y desarrollo social sino que al contrario debe implementarse las nociones del desarrollo social las nociones del enfoque social dentro de la doctrina del desarrollo social de tal suerte que cuando el desarrollo de unos viene acompañado del abandono la marginación la exclusión las desigualdades sociales el empobrecimiento el subdesarrollo de otros no podemos hablar de desarrollo social en sentido de desarrollo humano en cuanto que desarrollo integral del hombre y de todos los hombres en todas las dimensiones de su personalidad humana a este respecto también podríamos definir el desarrollo humano de modo negativo como la situación de ausencia de pobreza que también permite un doble enfoque como dice el autor Amartya Sen en el año 2000 ha escrito una obra muy importante y conocida en la doctrina no se puede separar de la pobreza de la noción de pobreza de la realidad de pobreza el enfoque social así la situación de aislamiento vital la situación de exclusión social la situación de marginación social la situación de desarrollo social la situación de desubicación del entorno la situación de la preferencia de unos sobre otros en las comunidades no es expresiva no es significativa del desarrollo social sino que antes del contrario las personas que sufren este aislamiento vital están sufriendo una situación de pobreza y una situación de subdesarrollo humano muchísimas gracias muchísimas gracias bueno pues entonces ya que me está cortando un poquitín la señora ascensión lo siento mucho la verdad porque tenía tantas cosas que decir Dios mío pero luego la señora puede seguir hablando nada decir que a modo de conclusión me gustaría decir que el Estado los poderes públicos y las administraciones públicas deben velar deben garantizar la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que en los procedimientos de elaboración de las normas en los procedimientos de planificación de las actividades administrativas especialmente cuando se trate de sector intervencionista del sector de normas restrictivas de derechos individuales que limiten o condicionen el ejercicio por parte de los ciudadanos de su estatuto de derechos humanos libertades fundamentales o intereses de arraigo constitucional se debe permitir la participación en la medida en que así lo entiendan las autoridades de los ciudadanos me gustaría también que por virtud y conexión del principio administrativo de calidad de los servicios públicos se permita que haya una labor de evaluación previa de cuáles son los riesgos de las actividades públicas que se realizan de tal suerte que en conexión con el artículo 502 bis punto 1 de la línea de juzgamiento criminal antes de aplicar las medidas cautelares se escojan las medidas alternativas menos restrictivas de derechos individuales y menos gravosas para el ser humano y que se estudie cuál podría ser la gravosidad de estas medidas la repercusión que podría tener para la vida social del individuo de forma que en caso de que vaya a causar exclusión social discriminación marginación aislamiento vital y la consiguiente enfermedad de la soledad no se apliquen en este orden de cosas me gustaría también decir que se debe proteger el derecho fundamental a la interactuación social con los demás por medio de disposiciones legales que desarrollen el derecho fundamental a la comunicación humana al secreto de las comunicaciones a la libre expresión de pensamientos y de opiniones pero también a la comunicación de sentimientos pensamientos y emociones en este orden de cosas estoy muy agradecido por ser español por vivir en España porque es un país de personas muy solidarias en el que gracias a Dios Dios aprieta pero no ahoga y podemos ir saliendo para adelante porque en este orden de cosas la solidaridad la tolerancia la ayuda al prójimo y las ideas vertidas en el mismo santísimo evangelio por nuestro señor Jesús se pueden hacer realidad nada más muchísimas gracias a todo el foro gracias a Dios entonces por último tenemos la dimensión artística tenemos a Concha López Mínguez que es pintora y es escritora esta última faceta la he descubierto a través de o sea porque uno es artista integral entonces de un arte va a otro arte entonces ahora nos va a comunicar pues su experiencia con el título dimensiones de la libertad humana en el arte bueno muchas gracias por su asistencia a todos gracias a la fundación Rielo a Juana a Ascensión porque han sido ellas las promotoras de que yo esté aquí también a Agustín porque le tengo gran estima para mí para mí es un honor y una oportunidad desde mi humilde reflexión la visión que voy a mostrarles en la historia de la pintura la pintura es el arte y la técnica de crear imágenes y como tal las realidades que expresamos los artistas de nuestra propia vida o del entorno que nos rodea por eso es el título de las dimensiones de la libertad del ser humano y como no en el arte libertad como estado de conciencia según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a que llamamos conciencia hay cinco puntos que nos da el diccionario propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta segundo conocimiento interior del bien y del mal tercero conocimiento reflexivo de las cosas cuarto actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto quinto acto psíquico por el que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo todo esto me llevó a una reflexión y encontré un pasaje en el Evangelio que me hizo reflexionar sobre mi libertad como artista y ser humano en primera de Corintios 10.29 la conciencia digo no la tuya sino la del otro pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pablo hace alusión en este versículo al regocijo que hay de la libertad que es en Cristo Jesús ya que algunos creyentes legalistas criticaban su nuevo estilo de vida pero él les respondió estoy libre de la servidumbre religiosa ¿por qué quisiera alguien hacerme volver a esa servidumbre? somos libres para servir al Señor en todas las maneras conscientes con su palabra su voluntad su naturaleza y su santidad y ustedes se preguntarán ¿qué tiene esto que ver con la dimensión de la libertad en el ser humano en el arte? bueno la libertad no sería tal si estuviera bajo la conciencia del otro solamente llega a ser libertad cuando desde la perspectiva de Jesucristo como él la contempla desde el amor y el perdón al prójimo es cuando rompe toda atadura a esas realidades mentales que el hombre quiere imponer siendo intransigente con esos patrones mentales de su propia realidad costumbre y ego el hombre a través de la historia se ha ido creando sus propias realidades que se convirtieron en patrones de comportamiento dando lugar a la historia de su propia vida esto supuso alejarse de la otra parte de realidad que nos sustenta aunque nosotros nos alejemos de ella Jesucristo como creador de la libertad en todos los niveles de conciencia él nos indica el viaje al interior para librarnos de la esclavitud de patrones establecidos que ya en los orígenes del ser humano se han ido superponiendo hasta llegar a formar partes y diferenciar nuestra conciencia de libertad y lo establecido con ello vino un dilema para el artista ya que la manipulación del hombre a través del lenguaje ha sido muchas veces controversia para algunos de ellos por ello toda relación es importante la formación del ser humano en cualquier aspecto de su realidad la relación con la naturaleza te llena de sensibilidad admirando la belleza de la creación obteniendo valores que vienen intrínsecos en ella la belleza en el arte hace que el hombre tenga estímulos en optimismo y alegría esto aporta una visión transformadora para él aunque su realidad no le agrade puede llegar a llenarse de esperanza y de vida el hombre desde la antigüedad ha querido reflejar ese mundo onírico que no deja de ser sus sueños encapsulados por su propia realidad en los cuales a veces él mismo se podría sentir libre ya en las pinturas rupestres reflejaban su estado mental y la propia realidad que vivía y esas realidades son las que nos han ido acompañando a través del tiempo de nuestra existencia humana y a la vez artística a través de la historia se ha ido describiendo con el arte la evolución de las distintas culturas utilizando técnicas e imágenes diferentes pero todas ellas con un denominador común plasmar un mundo individual con apariencia de libertad la libertad es el arte también la libertad en el arte también conlleva responsabilidad no agredir sino buscar esa apariencia integradora que con colores e imágenes llenas de sensibilidad te llevan a esos mundos idealizados de felicidad que el ser humano cuando busca su esencia lo haya el mercantilismo y comercialización del arte las galerías de arte los críticos de arte el coleccionismo la museografía las instituciones y fundaciones artísticas etcétera son las que han mediatizado muchas veces al artista hasta anular su libertad dejándolo desamparado y confundiendo con ello al espectador dando valores erróneos y distorsionados hasta llegar a perder el concepto de arte y libertad por lo tanto la libertad en el arte debe ser debe llevar un compromiso que te lleve a seguir construyendo un mundo mejor desde la perspectiva artística aunque sea una mínima parte de tu vida hace que sigas adelante para crear esos universos de belleza que reflejen realidades que habitan en las profundidades del alma y son reflejos de tu propia creación creo creo que un artista puede llegar a hacer una gran obra de arte cuando expresa algo profundo de la realidad humana y nos ayuda a elevarnos en la misma en la vida transfigurando lo cotidiano de la existencia para ello es importante llenarnos de valores para trascender las debilidades del ser humano para mí si no hay reflexión en el arte este puede llegar a ser una producción y no una creación como dije al principio apelemos a la conciencia pero no la nuestra sino la de Jesucristo él nos dio con ella la posibilidad de ser libres sin obstáculos ni barreras el hombre en su afán de figurar empobrece y distorsiona cambiando la libertad y convirtiéndola en su propia cárcel esto me llevó a una reflexión y a un texto que escribí sobre la libertad entonces libertad eres la diosa del pensamiento eres la siembra del conocimiento eres la que corta cadenas y abre corazones sedientos a amores desesperados que anhelan ser llamados y despertados fuiste creada en origen de la nada en el ADN vienes instalada eres el regalo de la creación la del libre albedrío la que decide cómo debe ser amada y respetada querida libertad de arrolladora personalidad libertad que busca como el río o el surco para llegar al mar la de la balanza la que se puede inclinar al bien o al mal la que conquista y pone de rodillas a villanos y malvados que te impiden soñar libertad la que corre y vuela la que no tiene fronteras ni colores ni sabores ni ideas la que ama sin barreras ni razas ni carteras dónde estás dónde te escondes te agarró el hombre cómo puede ser que algo que fue regalado quieran romper en mil pedazos para confundir el qué y para qué corre corre no descanses no desmayes fuiste creada libre y libre has de vivir si no fuera dentro pero has de existir fuiste arrancada muchas veces y estás llena de cicatrices cómo te dejaron tan maltrecha y apartada de tu origen grita 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 para ser oída más allá de lo que fuiste más allá de la nada de lo que un día diste libertad del alma la pisoteada la que a veces ya no siente ni resiste no te apartes por favor de tu origen no decaigas sé valiente y persiste libertad amada pido cada día que no te sieguen ni te aparten de mi vida alegría quiero que seas como las golondrinas con júbilo cuando anidan y llegan cada primavera quiero que traigas las buenas nuevas a los perdidos y abatidos que no entienden en su cabeza que eres independiente y quieres grandes siembras que ya no deciden por ti porque tú eres la que das las buenas nuevas libertad la valiente la que da la cara la simiente de la creación con ella fueron creados los cielos y la tierra la naturaleza y con libertad mi creación pues tenemos únicamente diez minutos para el coloquio porque ha sido muy rico todo lo que hemos escuchado distintas dimensiones como hemos visto filosofía literatura en vínculo después el ámbito social jurídico y el arte también expresado líricamente entonces pues nada si quieren hacer alguna pregunta como tenemos poco tiempo yo creo que lo mejor sería que todos los que quieran preguntar que levanten la mano ahora para saber como debemos de ser rápidos en la pregunta y en la respuesta aunque la poesía siempre deja en un estado un poco más sí Fernando perdona que te pasamos el micrófono para que quede grabado es un poco que antes me he quedado un poco con las ganas por no interferir a los de antes y es que resulta que yo tengo una frase anotada que es de Santa Teresa que es muy pedagógica y no digamos libre que dice así pero es que no sé dónde lo dice por eso me imagino que los ilustrados de esta sala que sois todos sabréis seguramente dónde lo dice la frase dice así lee y conducirás no leas y serás conducido normalmente lo he dejado caer en algún sitio y nadie me dice entonces yo me digo por qué yo lo he anotado como de Santa Teresa ya le voy a decir algo a aquel señor yo soy lo que he leído me parece que el año que trajeron la leche los americanos dejé de ir a la escuela y ya no he vuelto ahí de forma cronológica a ningún sitio a estudiar o sea que ya hace años de esto sin embargo algo he leído de esos existencialistas de los que hablan de tal forma que tengo en el extranjero digo una cosa anotada que dice el mono tenía un cuchillo y me o sea no le sirvió de atenuante ni siquiera que el mono tenía un cuchillo que y y dijo y antes de que vengas tú a clavarse en mi vientre van mis balas que son más rápidas al tuyo o sea en los juicios del extranjero al señor unamoniano que hacía yo con el sentimiento trágico de la vida pues también ha pasado por mis manos el sentimiento trágico de la vida que he sacado de ello sabe Dios que bueno al señor legal no le digo nada porque me desborda bueno nada más bueno en primer lugar le agradezco vuestras reflexiones profundas brillantes la verdad que bueno no sé si puedo hacer una pregunta porque aparentemente son temas tan disímiles aunque tienen mucho en común yo estaba pensando que puedo preguntar y posiblemente termine preguntando a Mauro pero bueno ya en todo caso hay un nombre que a mí se me ocurre se me viene a la mente que puede unificar lo que ustedes han dicho y es un filósofo bueno él no se consideraba filósofo y es Kierkegaard porque en el fondo es el padre del existencialismo es el hermano Kierkegaard según unamuno es el raro el solitario que se sublevó mediante la escritura frente a cualquier forma de 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 servidumbre y entonces mira ¿qué puedo preguntar en torno a Kierkegaard? pues no se me ocurre ninguna pregunta pero entonces ahí va lo que le quiero consultar a Mauro es sobre no sé si dentro de esta línea de escritores existencialistas ya sea bueno cristianos o ateos si has tenido la oportunidad de de ver la influencia de justamente este filósofo danés de Kierkegaard en ellos y de qué manera ¿cómo ves tú esa influencia y cómo la puedes relacionar con la libertad? Sí en algún momento de las páginas que tenía preparadas para la lectura citaba a Kierkegaard desde luego quiero decirlo cuando hablamos del existencialismo los padres por decirlo así o precedentes del existencialismo desde luego he hablado de Nietzsche o he citado a Nietzsche y Kierkegaard también desde luego lo leyeron y tuvieron su influencia y además en el caso de Kierkegaard también sería importante en relación con mucho de lo dicho aquí en el sentido de que es un pensador que reflexiona también la religión la religiosidad la evidencia cristiana y ese enfrentamiento de ir a la contra de ir en contra de la sociedad por tanto la influencia de Kierkegaard en el existencialismo es evidente lo puedes encontrar en casi todos si le es a Camus si le es a Sartre si le es a Merleau-Ponti si le es a Simone de Beauvoir a Marcel a Jasper yo creo que puedes encontrar a Kierkegaard todos lo citan sí y además tendría también que ver con esto que ha dicho nuestra compañera de mesa Concha en torno a la cuestión del artista o sea lo podría relacionar en la medida en que al final venías a decir algo así que me ha parecido muy interesante que el artista tiene que ir un poco a contracorriente de los patrones que la sociedad le marca o lo establecido entonces ahí puede marcar su verdadera libertad eso sería una creación libre también ahí veo una relación entre la novela existencialista desde luego y tu forma de ver la libertad en el arte y también se podría relacionar desde luego con Kierkegaard en el punto de la autenticidad vital gracias creo que la mesa ha sido muy rica a nivel de perspectivas y demás daría para un seminario cada una de las perspectivas creo que se nos ha olvidado plantear y me gustaría saber vuestra opinión el hecho de que la libertad se mida si os ha pedido una dimensión de la libertad y por lo tanto eso significa que la libertad tiene mensura artística filosófica literaria jurídica y creo que es importante caer en la cuenta de que nos habéis proporcionado cuatro sistemas métricos decimales para poder medir lo que es la libertad y aquí hay una cuestión que ha surgido tanto cuando se planteaba un amuno cuando planteabas el tema del existencialismo es decir hay una cuestión que tenemos que tener muy clara hay que distinguir entre filosofía existencial y existencialismo la filosofía existencial bueno de hecho os aconsejo el libro de Munier Introducción a los existencialismos una joya ¿vale? el ABC de la filosofía existencial entonces el tomarse en serio la existencia en clave de Kierkegaard y en clave de Unamuno significa entender la libertad como salto ¿vale? en este marco incomparable lo del salto es algo que se puede percibir claramente cuando uno se acerca al otro lado de la barandilla y uno tiene que saber medir con qué va a saltar ¿vale? entonces en la tradición de la filosofía existencial ese salto y esa medida significa apertura a la esperanza y a la opción de sentido ¿vale? en el existencialismo Heidegger Sartre y demás en realidad hay vacío abismo nada muerte de Dios el infierno son los otros en la filosofía existencial uno está con otros la existencia es con moriencia con vivencia con siempre el otro desempeña un papel importante entonces creo que es importante medir nuestra libertad ese salto no en clave de primera persona sino preguntarnos en qué medida cada una de las dimensiones suponen el ir con otros a la hora de saltar ¿vale? dejo esta reflexión ahí porque creo que puede sernos útil mi gratitud al señor catedrático y bueno simplemente decir que las libertades fundamentales son definidas por la teoría del desarrollo social como las capacidades para el logro de los fines y las aspiraciones socialmente valoradas y en las que una persona determinada puede tener interés en este sentido en relación también con la doctrina del desarrollo social autores como mi profesor Gerig ha sostenido que existe una diversidad de indicadores que permiten hacer la medición ya sea la medición de las tasas de pobreza ya sea la medición de la tasa AROPE ya sea el indicador de la exclusión social o incluso indicadores de morbilidad y mortalidad infantil en este orden de cosas la socialización del ser humano podría medirse por indicadores relativos al número de parejas al número de descendientes o incluso al número de personas que terminan metidas en terapeutas o en psiquiatras por consecuencia de la enfermedad de la soledad o sea es un honor que esté aquí el profesor Domínguez Moratalla y lo que ha señalado evidentemente es cierto cuando hablamos del existencialismo tal y como yo lo he planteado me refería desde luego al existencialismo que nace en el siglo XX influido fundamentalmente por Heide de que bebe Sartre pero a veces incluso se habla de que si Sócrates llegó a ser planteaba reflexiones que podrían tener una visión existencialista la medida en que reflexiona sobre el ser del hombre o el hombre en cualquier caso yo no estoy de acuerdo desde mi punto de vista sobre todo ateniéndome a las palabras de Sartre en el existencialismo o sin humanismo a una visión que sea absolutamente pesimista de ese existencialismo lo que pasa es que plantean una cuestión como dices del abismo como decía el otro día el profesor Conil de si existe el sentido debe crearlo el hombre y no es tomar una verdad que esté ahí y apropiarla y por otra parte también me parecería interesante señalar que se suele acusar verdad al existencialismo sartreano y fundamentalmente como de muy subjetivista muy individualista pero no hay que perder de vista bueno pues por ejemplo su compromiso social su papel que tuvo en la sociedad en su momento y también cuando uno lee sus textos se da cuenta de que bueno es verdad a puerta cerrada hay un personaje que dice el infierno son los otros sí pero así sacado de contexto suena muy duro pero no estoy tan de acuerdo con esa visión tan pesimista del existencialismo desde mi punto de vista sería una serie de podríamos decir de elementos del imaginario que son utilizados como para provocar un despertar en el hombre evidentemente claro cuando uno escucha náusea nada verdad la peste pensemos en los títulos de los libros la peste no muy muy positivo parece que no es pero no está cerrada la puerta para el sentido sucede que el sentido lo tiene que crear el individuo desde el para estos existencialistas luego desde luego hay otros que mantienen otra visión como los existencialistas cristianos pero de todas maneras sí de acuerdo en fin muchas gracias por la pregunta aparte de felicitar a todos que desde luego el tiempo en este caso era el enemigo de la riqueza que teníais que expresar pero que se ha visto que es muchísima quisiera preguntarle a Concha en relación con tu actividad concreta artística cuál es el tema que más te motiva cuál es digamos por dónde tú expandes esa libertad interior para verla reflejada como si nos puedes hablar un poquito de esa dimensión tuya personal artística brevemente claro bueno la dimensión mía de la libertad en el arte la mía personal puede llegar a ser muy amplia porque incluso en las pequeñas cosas podemos aplicar el arte en cualquier cosa yo soy un artista pero como como también soy ama de casa como también soy trabajadora como también tengo muchas obligaciones el arte a veces se va relegado en momentos escasos y en momentos muy cortitos de los cuales pues tienes que aprovechar porque es algo que te mueve por dentro y tú buscas siempre una salida incluso de madrugada para pintar o para escribir en este caso que es la novedad para mí pero siempre desde la dimensión como digo en Jesucristo yo no me identifico con con otra cosa nada más que con él lo descubrí no hace mucho para mí fue revelador para mí fue enriquecedor y para mí está siendo potenciador en todas sus dimensiones porque realmente quitando de cualquier religión que para mí es válida y desde respeto a cualquier persona a cualquier pensamiento ideológico a cualquier religión para mí es respetable pero yo para mí es fundamental apoyarme en él en él para encontrar esa dimensión y ver las pequeñas cosas donde se encuentra él porque para mí es una alegría estar poder aquí para mí era impensable poder llegar aquí desde mi humilde sitio de donde yo estaba he podido lograr salir y expresar a todos ustedes lo que yo siento en cuanto al arte en cuanto a la libertad en cuanto a Jesús que es mi guía y nada yo me apoyo en él simplemente no encuentro no encuentro otro apoyo más que el de él y para mí es la dimensión total al infinito de nada muchas gracias a todos ustedes porque ha sido una mañana enormemente rica y enormemente densa también entonces volvemos esta tarde a las tres y media para seguir con un comentario de textos en este caso sobre mística que es la dimensión que vamos a tratar esta tarde fundamentalmente muchas gracias y hasta esta tarde gracias